A los 101 años de edad, este 18 de abril murió el exrector de la UNAM, Pablo González Casanova. Un académico sin tache. Un hombre que influyó determinantemente en la vida democrática de nuestra nación. De un firme opositor a las injusticias. Rector de 1970 a 1972, pero militante de la izquierda durante toda su vida, Pablo González Casanova hizo de la UNAM un bastión de la educación pública y gratuita en México, al crear los sistemas de CCH y Universidad Abierta. Se trata de hacer un nuevo tipo de universidad que nos permite pensar que la universidad no es nada más para unos cuantos, sino que puede ser para todos. Nacido hace un siglo en Toluca, el 11 de febrero de 1922, tuvo el inusual mérito de ser el primer doctor en Sociología de México y la única persona investida, de forma simultánea, como profesor e investigador emérito por la UNAM. Un logro casi inevitable para un hombre que, incluso cuando ostentaba los más altos cargos en la universidad, nunca renunció a ser un compañero más en el salón de clase. Entonces, siendo yo director, era estudiante también, cosa que hice mucho cuando era rector, pero nunca estudié tanto en la universidad como en ese periodo. González Casanova fue pieza clave en el movimiento del 68, algo que lo llevaría a ocupar el sitial más importante de la universidad, demostrando con ello que la crítica es algo inherente al espíritu del cual hace la UNAM mención en su escudo. Pablo González Casanova es un referente de aquella intelectualidad latinoamericana que, en vez de adular al poder político y económico, le apuesta a la educación como vía para cambiar el futuro colectivo, pues como el ex-rector siempre dijo, El futuro de la humanidad, si la humanidad tiene futuro, está en nuestra América. Y en nuestra América, la Universidad Nacional Autónoma de México, como en el mundo entero, representa a una de las principales universidades y la principal de América Latina. Gracias. Gracias. Gracias.